Quedó tu dolor y tu recuerdo en mi casa No sufro por amores porque eso se reemplaza Y no me vas a olvidar, no encontrarás otro igual Por desgracia me tocó perder, pero cada cuento tiene su final Quiero recordarte, a no reconocerte Prometimos amor de tono hasta la muerte Sigue tu camino que hay más vecinos adelante Te quedaste en el pasado porque mi futuro te queda gigante Yo servo, me callo, pero me decepciono Tengo otra baby, senté en el trono escrito Forma de hablar no me convence, el contrato se vence Vaya si quieres que te recompense Yo no tengo que esforzar si me sobran las mames No me quieren a mí, y yo por Miami No pica el vestido como un riquito y yo de urba Apareciste y me desví en la primera curva Dime si la conciencia te está matando No puedes dormir en mi nombre pensando Atrás de una sonrisa que estás ocultando Lo te amo y lo te quiero se ponen volando No te amo y lo te quiero se ponen volando No te amo y lo te quiero se ponen volando